Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Jesús me ama a mí y yo a mis papás Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz Jesús me ama a mí y yo a mis papás Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz